Hey muchachada del mal, hoy te traigo la última versión de tu Whatsapp Plus. Ah, pero tú me dirás, siempre traes lo mismo Josematsu. Y sí, pues ya sé que tengo que renovar un poquito mi repertorio, así que pronto voy a estar haciendo más videos de otro tipo de contenido relacionado a seguridad informática y redes sociales, como a ti te gusta. Y como siempre, te traigo los temas más pedidos y también de paso los temas según las fechas. Y no hay fecha más importante que Año Nuevo y Navidad, aunque claro, también está el Mundial. Pero ya hice temas del Mundial la semana pasada, y ahorita también te explico cómo tener todos estos temazos personalizados. Y de paso, aprovecho para darle respuesta a algunas preguntas comunes que me hacen en los chats. Por ejemplo, ¿cómo hago para borrar esos mensajes que salen arriba anunciando qué contacto está en línea? Algunos ya seguro lo saben, pero lo explico rápidamente. Para eso, vamos a Plus Configuraciones, cerramos este anuncio, vamos a la opción Pantalla Principal. Aquí simplemente vamos a la opción que dice Desactivar Aviso de Contacto en Línea. Así que lo vamos a activar para que esté desactivado. Y así no te va a salir ese mensaje arribita que te sale cada vez que un contacto está conectado. Lo cual es, yo lo sé, muy molesto. Ahora ya no va a salir. También me he dado cuenta que algunas veces cuando cambian de tema personalizado, por ejemplo como este de acá, y vamos a un chat, el tema anterior aún mantiene su imagen de fondo en los contactos. No en la pantalla principal, pero sí en los contactos. Para eso simplemente vamos a Fondo de Pantalla. Y como ya descargaste este tema, ten la seguridad que cuando vayas a poner el fondo de pantalla, va a aparecer esa imagen que descargaste, porque está en tus galerías de imagen. Así que simplemente establece la imagen de fondo y listo, ya está. Si es que no cambió la imagen de fondo de contactos, tú la puedes poner automáticamente así de fácil. Y ¿sabes qué? Te puedo dar más consejos ahora mismo, pero vamos a lo que estás esperando. Vamos a descargar la última versión de WhatsApp Plus. Como sabrás, hay dos versiones principales de WhatsApp Plus que son muy populares y que sobre todo no tienen publicidad, como a ti te gusta. Así que vamos a hablar de las versiones de Yesimods y de Alexmods, sus diferencias, ventajas y desventajas. Y para empezar, te aclaro que no hay forma de que yo o que alguien te diga cuál de estos dos WhatsApps, de Alexmods o Yesimods, es mejor, porque eso depende mucho de en qué momento hayan sacado su última versión, incluso también cuando la última versión de WhatsApp se actualizó, porque eso va a hacer que haya más o menos compatibilidad con estos dos WhatsApps o con cualquier otro mod de WhatsApp en general. Así que para entender mejor esto, vamos a Plus Configuraciones. Y aquí nos vamos a dirigir a la opción Actualizaciones. Aparte de ver el número de versión de WhatsApp Plus, también en las opciones de Actualización e Historial, vamos a ver el número de base de datos, 222.21.78. Así que si por ahí ves un WhatsApp Plus 18.0, 25.0 o 100.0, eso no importa. Lo que importa es qué tan actual es la actualización de su base de datos. Así que para descargar la última versión, entramos a Google y escribimos José Matsu. Una vez aquí, vamos a entrar a mi página web, donde vas a ver muchas noticias de seguridad informática y redes sociales. Vamos a hacer clic, vamos a desplazar. Hacemos clic aquí donde dice WhatsApp Plus última versión. Entramos y vamos a ver explicado en texto lo mismo que te estoy explicando en este video. Así que vamos a desplazarnos hasta la parte de abajo y vamos a encontrar un botón naranja, este de aquí, para descargar la última versión de WhatsApp Plus y sus diferentes desarrolladores. Pero antes de entrar, si bajamos un poquito más, vamos a ver aquí mis temas navideños, que están en el grupo de temas de estilo iPhone, Aesthetic y Femeninos. Entramos a este estilo de temas personalizados y vamos a encontrar, bueno, esta es una parte explicativa de cómo instalar, pero en la parte de abajo ya tenemos los últimos temas que he ido realizando. Si bien es cierto, hace poco he estado haciendo estos temas estilo neón. Aquí también tenemos temas Aesthetic navideños y todos estos temas los puedes descargar con un solo clic. Por ejemplo, vamos a seguir bajando un poquito para que empieces a ver todos los temas navideños que tengo. Como estos de aquí de muñequitos de nieve, los muñecos de nieve en grupo, Santa Claus rosado y muchos otros temas navideños que espero que a ti te gusten. Y que la verdad toma su tiempo a hacer. Pero volviendo a la página principal, también hay otros temas. Por ejemplo, temas de anime 2021 y 2022, porque son bastantes temas. Super villanos, videojuegos, series y películas, deportes, muchos otros más. Pero ahora sí, vamos a descargar WhatsApp Plus aquí, en este botoncito naranja. Una vez que entramos, vamos a ver los principales desarrolladores, como te mencioné, JesseMods y AlexMods. Hay diferentes versiones no oficiales de AlexMods, pero la verdadera oficial y la más actualizada realmente sigue siendo la 17.10. Y entre Navidad y Año Nuevo saldrá una nueva versión, pero de momento esta es la más actualizada de todos los WhatsApp Plus. Como ya sabes, una vez que descargues el instalador, lo ejecutas y se actualiza fácil, sin tener que borrar nada, ni hacer copia de seguridad, nada de eso. También te recuerdo que mis temas personalizados los realizo para AlexMods, pero también son compatibles con JesseMods. Y de paso, te recuerdo que me sigues en TikTok, Kuai e Instagram, donde siempre traigo las últimas novedades de tus redes sociales favoritas. Y también en short de YouTube, pues no, o sea, short los videos cortos, no los short de los calzoncillos, donde vas a poder encontrar la información más calientita que a ti te gusta. Y si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y dejarme un like así de grandote. No olvides que te quiero mucho y sígueme para más. ¿Ya? No, no. Tengo que poner una intro nueva, ¿no?